SER PODCAST Llega el fin de semana y seguramente harás el plan de salir a comer o a cenar a algún restaurante. Bueno, restaurante, bar de barrio o un McDonald's, ¿por qué no? Quizá un amigo te lo ha recomendado o puede que hayas estado leyendo reseñas en Google para saber más o menos dónde te metes o puede que seas de los que tira de sexto sentido. Ese feeling que te dice si en ese lugar se hacen las cosas bien. Unos se fijarán en la limpieza, en la decoración, otros en la carta o en la cocina, que ahora está abierta y de cara a los clientes en muchos establecimientos. ¿Pero sabes en qué se fijaría un experto? Pues en un primer golpe de vista, por ejemplo, en dónde tienen colocados los pinos o en si hay tortilla de patata sobre la barra. El truco nos lo han contado dos expertos en seguridad alimentaria y no deberías pausar este episodio si quieres saber por qué no es buena idea usar la misma tabla para cortar lechuga y para cortar pollo o si en casa es mejor usar paño o valleta en la cocina. ¿O qué opinan los que saben sobre esa costumbre ya tan extendida de pedir de más en un restaurante y llevarnos las sobras a casa? En este episodio, Ángela Quintas descubre cómo todos nosotros deberíamos conservar y manipular los alimentos. Hoy en Cómo comes vamos a charlar con José Manuel Gil y John Zubía, que son profesores del Máster de Seguridad Alimentaria, Gestión de Calidad y Tecnología Industrial del CSIF. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Menudo título tiene este máster. Sí, sí, sí. Aquí parece que se engloba un poco todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí que es extenso. Sí que es un extenso porque al final diríamos que los contenidos del máster son muchos y muy variados y al final reflejarlos en un título es complicado, como puedes ver. Ya veo. ¿A quién va dirigido este máster? ¿Qué tipo de alumnos hacen este máster? Pues tenemos alumnos muy variopintos. En general son alumnos que vienen de carreras tecnológicas o técnicas. de farmacia, de biología, de nutrición, ingenieros agrícolas, agrónomos, algún veterinario, bueno, pues de carreras técnicas que lo que van buscando es profundizar en los conocimientos de calidad, seguridad alimentaria y tecnología industrial con el fin de una salida laboral mejor que si solo tienes una carrera universitaria. Y la seguridad alimentaria es igual en la industria, ¿no? Imagínate, es una industria muy grande que en una cafetería pequeña o en, ¿no? Más o menos se siguen los mismos parámetros, me imagino que se irá escalando, ¿no? Dependiendo del tamaño del... Pero me refiero, ¿las normas básicas son las mismas a seguir tanto en una gran industria como en un bar pequeño, en un restaurante pequeño? Pues la legislación de calidad y seguridad alimentaria es transversal. Que los bares y restaurantes tienen que cumplir unos requisitos mínimos y la industria unos requisitos máximos. Hay como dos niveles. Pero hay unos mínimos que son comunes, tanto un bar como una industria. Y son requisitos básicos de higiene. Pues hablamos de manipulación de alimentos, lavado de manos, eso es trazabilidad. Bueno, pues todo lo que vamos a hablar, ¿no? Realmente es como mini el sistema de gestión de calidad y seguridad alimentaria en un bar y máximo en una industria. ¿Por qué? Porque en un bar el riesgo cuando pasa algo es menor que en una industria. Si hay un problema sanitario en un bar, ¿no? Una salmonella, por ejemplo. Pues en un bar, pues intoxicarás a X personas. Claro, esto es como mucho más concentrado, ¿no? Claro, en una industria a lo bestia. Dentro de un restaurante se tiene, la cocina está dividida en zonas, ¿no? Y la zona fría, la zona de no sé qué, eso vosotros lo controláis un montón. ¿Cómo dividiríamos la cocina de un restaurante? Es decir, se puede, ya sé que esto vais a llevar las manos a la cabeza y sé que la respuesta es no, pero ¿se puede cortar en la misma tabla unas verduras y luego un pollo y sin haber lavado el cuchillo? Hombre, claro que no. Pero es que en casa tampoco deberíamos hacerlo. Ese es el problema, ese es el problema. Que la educación, nosotros lo hablamos mucho, ¿no? A nivel personal y profesional. La educación de calidad y seguridad alimentaria debería ir a partir desde el cole. Porque al final tienes que aprender que esas buenas prácticas son aplicables a nivel profesional, pero también a nivel personal. Yo lo contaba hace poco, ¿no? En mi casa yo tengo tablas de cortar de colores. Sí, he visto que son como varias y dependiendo de para el pescado. Y finitas, y además viene un dibujo. O sea, esto es para que tú no te equivoques, ¿no? Entonces, la del pescado es azul y ven un pescadito. Pues si yo voy a hacer, por ejemplo, en mi casa, voy a cocinar un pescado y voy a hacer una ensalada, el pescado se corta en la del pescado y la lechuga en la de la lechuga. Porque esa contaminación cruzada, el pescado lo vas a cocinar. Entonces, si tiene algún bichito, lo matarás. Pero la lechuga te la comes como viene. Entonces, eso es lo mismo que se hace en un bar. Pero a gran escala. Pero a otra escala. Claro. Yo creo que deberíamos explicar qué es la contaminación cruzada. Porque a lo mejor nuestros oyentes están oyendo qué es la contaminación cruzada, pero realmente no saben lo que es. Y es lo que tú has explicado, ¿no? Es decir, un plato que no se va a cocinar, como puede ser una ensalada, que lo voy a tomar crudo, tengo que tener mucho más cuidado que algo que voy a cocinar, que voy a someter a una temperatura y que con esa temperatura voy a matar a posibles contaminantes. Eso es, lo has explicado muy bien. Es lo que tú vas a consumir crudo, en la materia prima, lo que tú utilizas, tiene que ser perfecto. No puede tener una contaminación de un producto, que puede ser el pollo, que normalmente viene con otro tipo de bichito, de microorganismos, que si te lo comieras en crudo, seguramente tendrías un problemilla estomacal. Claro. Fijaros, yo creo que cuando la gente lo escuche dirá, bueno, a mí eso no me va a pasar. Pero un lugar donde mayor contaminación cruzada puede haber puede ser en nuestra nevera. No es muy importante. Es decir, nosotros, esto que vosotros estáis contando a nivel de un restaurante o de una cafetería muy grande, lo tenemos que trasladar a nuestras cocinas. Es muy importante el orden que tengamos en la nevera, y vosotros sabéis mejor que nadie, que es muy importante donde yo coloco los alimentos en la nevera. Es decir, un alimento que ya está cocinado siempre debe ir en la parte superior. De arriba. ¿Para qué? Para lo que hablábamos, ¿no? Porque alimentos que están crudos puede caer algo sobre ese alimento que ya es un líquido de cualquier cosa, por ejemplo. Un líquido de un pescado que estés allí descongelando y tal. Eso es, ya me lo voy a comer. Y entonces, de repente puede ser que toda la familia se ponga con una gastroenteritis tremenda y no sabemos de dónde ha venido y el problema lo tenemos en nuestra propia nevera. Totalmente. Y ocurre también, al contrario, que a veces abusamos, por ejemplo, del frigorífico, que lógicamente tiene su utilidad. No vamos a descubrir ahora la utilidad y lo que ha aportado la refrigeración en alimentación humana. Pero, por ejemplo, el uso del tomate, ¿no? Es decir, a veces hay hasta un exceso de camarización, de meter en cámara, cuando tú realmente, es mucho más lógico que tú tengas el tomate que tú compras, el famoso tema de que el tomate no sabe, aparte de por mil circunstancias. Y además, al final de la cadena alimentaria, que ahora hablaremos de ello, no estás cuidando ese producto. Ese producto, si no lo tienes fuera, en el exterior, en condiciones, pues ese tomate al final no va a saber a nada. Y ahí enlazamos con lo que estás diciendo, que es muy interesante, de cómo al final, es curioso cómo todos los canales lo han hecho de maravilla, por poner el ejemplo de un tomate. Un tomate producido de cierta manera, cuidado, llega, se transporta. Llega a casa. Y nosotros lo rematamos mal. Quiero decir, o bien... Qué frustrante, ¿no? Debería venir con instrucciones. Lo que vosotros decíais, es decir, todos vamos a tener una nevera en casa, todos vamos a manipular alimentos. Y es verdad que todas las personas que trabajan en restauración tienen que tener el famoso carne de manipulador de alimentos, pero realmente, en casa también deberíamos de tener ese conocimiento, porque nosotros estamos manipulando esos alimentos todo el rato y tener cómo colocar los alimentos en la nevera, qué va en la puerta, qué va arriba, qué va abajo, conocer qué es la fecha de caucidad, conocer qué es el consumo preferente. La inferencia, claro. La fecha de caucidad es, a partir de aquí, nosotros ya no lo puedes tomar, porque es verdad que sus propiedades han cambiado, pero el consumo preferente puede haber que alguna propiedad organoléptica cambie, pero ese producto se puede tomar sin ningún riesgo. Es seguro. Eso es, no tiene riesgo. Totalmente, y hay hasta tendencias muy gastronómicas que están llegando poco a poco, pero por ejemplo en el mundo de las latas, es conocido casi como con los vinos, las latas de guarda, si me permites la palabra, es decir, gente que está conservando latas de... De antes de la guerra, ¿cómo va? Tampoco, pero latas, por ejemplo, de sardinas. Cuidado con el botulismo, no seamos locos. Lógicamente, sin llegar a una locura de tiempo, pero gente que está teniéndolas más tiempo, obviamente en buenas condiciones, y que tiene una evolución que es muy buena también. Digo, hasta que veamos hasta qué punto se puede estirar, no estamos aquí animando a nuestros oyentes a que tengan una lata durante 100 años, lógicamente. Hay un ejemplo muy bueno de esto. Los insectos en la alimentación, es otro debate muy bonito. Claro, está bien, sabemos que la proteína es barata, que va a ser una tendencia futura en la alimentación de todos nosotros. Actualmente solo está permitido en la alimentación animal en Europa, pero no conocemos los riesgos al humano, de los insectos. No conocemos qué riesgo va a tener consumir harina de insectos. No lo sabemos. Claro, pero te refieres a nivel de cualquier enfermedad o algo así, porque realmente no hay... Claro, no sabemos. Pero en otros países sí se consume, ¿no? Hay países de Sudamérica donde sí que se consumen los insectos. Pero no hay el mismo control. Vale. Es una cuestión. En la Unión Europea hay un supercontrol en la alimentación, igual que en Estados Unidos. Supercontroles, mucha legislación, mucho control sanitario, muchas analíticas obligatorias. En los bares y restaurantes, de hecho muchos bares y restaurantes, tienen planes analíticos donde laboratorios y inspectores de empresas privadas les hacen, toman muestras de las manos para ver los microorganismos que tienen en las manos, también de las superficies para ver si lavan bien y limpian las superficies, también del producto terminado para ver la carga microbiológica, si están haciendo bien los tratamientos térmicos, si lo cocinan bien. Eso actualmente se hace, pero no lo hace todo el mundo, porque tampoco es obligatorio hacerlo. Es también una conciencia, ¿no? Ir por delante y evitar riesgos y problemas. ¿Cómo debería de ir alguien vestido a la hora de entrar en una cocina? En casa, antes había la tradición de ponerse un delantal. Yo me lo sigo poniendo. Yo lo sigo teniendo, pero estoy segura que hay mucha gente que mira con cara de un delantal, eso es como súper antiguo. Pero me imagino que es muy importante lavarse las manos, muy importante no llevar joyas, pulseras, ni nada por el estilo, y tener el pelo recogido también, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer? El lavado de manos es eficaz en tanto en cuanto utilices un detergente adecuado, un jabón adecuado, y lo hagas con la periodicidad adecuada. ¿Cuál es la periodicidad adecuada? Por poner ejemplo, ¿no? No vale solamente cuando entras y cuando salves, ¿no? Claro, entonces, tú imagínate, tú estás cortando pollo. Voy al pollo porque quizá como carne es la que más riesgo tiene, ¿vale? Tú estás cortando pollo y lo estás manipulando con las manos. Pues antes de manipular la lechuga... Deberías de lavarte las manos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es lavarte las manos en sí. Si te las lavas con jabón y con agua caliente, agua caliente, perfecto. También es muy importante el secao de las manos. Aquello del trapo y tal... Ah, es verdad, que ahí estaba ahí colgandero. Esto es jorobado. Esto yo siempre recomendamos, pues, el papel secamanos, que al final es un papel de usar y terar. Antes no teníamos papel. Claro, ahora tenemos todos papel en la cocina, ¿eh? Cuidado. Antes, y yo sigo teniendo trapo. Pero luego están las balletas, que ese es otro debate. Cuidado con las balletas en casa. ¿Cada cuánto tiempo habría que cambiar esa balleta? ¿Y el uso que haces de cada una de las balletas para qué cosa? Claro, porque no vale una para todo, ¿no? Las balletas, claro, a ver, lo mejor para desinfectar de toda la vida de Dios es la lejía. Eso es lo que desinfecta por antonomasia. Lo mejor. O sea, si quieres desinfectar algo, con lejía. Lo utilizo porque sé que es eficaz. Por ejemplo, las balletas, una vez enjuagadas y quitado, pues, aquello que las migas de pan y todo esto, están un poco húmedas. La meto en el microondas dos minutos. El microondas esteriliza. Totalmente, claro. Esteriliza. La balleta sale ardiendo, cuidado al cogerla porque te quemas, pero se queda impoluta. Esos son métodos míos, ¿no? Métodos personales porque sé que son eficaces. Eso no lo puedes hacer en un restaurante. Lo que tienes que hacer es, pues, las balletas, lejía, desinfectarlas. ¿Qué tienen normalmente? Pues, tienen un recipiente donde echan agua con lejía, las balletas se las dejan toda la noche. Y al día siguiente las enjuagan y la van a utilizar. Cuando aquello ya no está presentable, pues, las tiran. ¿Qué pasa cuando hay un problema de una intoxicación, imaginaos, en un restaurante, ¿no? Que lo hemos visto muchas veces. De repente, una salmonelosis o algo así. ¿Los restaurantes están obligados a guardar muestras de cada uno de los platos que cocinan? No. No, no es obligatorio. O sea, no... En la industria, si se guardan testigos, se llaman testigos. Si se guardan testigos, pues, normalmente se guardan por precaución. No es obligatorio a no ser que tus clientes, por ejemplo, los que fabrican marca de distribuidor, los que fabrican la marca blanca que conocemos todos, ahí hay una obligatoriedad superior que son normas de certificación. Pues, unas normas que hay, IFS, BRC, ISO 22.000 y tal. Ahí sí que les obligan a guardar testigos. Por si acaso hay un problema, ese testigo lo que hace es poder defenderte, que no es tu producto, sino que a lo mejor ha sido el consumidor que lo ha manipulado mal. Claro, que una vez lo llevo a casa... Lo dejas allí al aire o lo has calentado. Por ejemplo, tú compras un pollo, que estos que vienen preparas, un pollo asado. Sí. Tú lo calientas, ¿no? Y te ha sobrado una pechuga. Y me doy a coger inmediatamente lo que te ha sobrado, lo meter en la nevera, lo dejas en la encimera. Y lo dejas dos horas en la encimera. Los microorganismos crecen, aunque parezca técnico, creo que va a ser muy gráfico, de forma logarítmica. La salmonella. Dos bichos a cuatro, de cuatro a ocho, de ocho a dieciséis, dieciséis treinta y dos. Totalmente perfecto. Y además a toda caña. Con lo cual, en dos horas, un alimento a treinta y ocho grados, que es la temperatura del cuerpo, es como crece a la temperatura del cuerpo humano. Con lo cual, en dos horas, aquello anda solo. ¿Qué sucede? Que aquello no sabe diferente. Claro, pero sí que te puede creer. Entonces, muchas veces es, el pollo no traía salmonella, traía un poquito, pero no era peligroso. Y te lo hubieras tomado y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero como lo has dejado allí, aquello ha crecido, lógicamente. El programa pasado hablamos con una chef que trabajaba en un restaurante de dos estrellas Michelin, y ella decía que no dejaban que el cliente sacara nada de alimento fuera. Oh, esto es otro debate bueno. Es decir, esto de me lo puedo llevar a casa, porque es verdad que lo que te estás tomando en el restaurante es de muy buena calidad y está perfecto, pero que llegue a tu casa en el mismo estado, yo no te lo puedo garantir. Claro, que no va a ayudar. Es que hay una garantía, pero eso ocurre, como hablamos, de la famosa cadena. Es decir, esto ocurre mucho entre la industria, por ejemplo, y la restauración organizada. ¿Vale? O la restauración. Es decir, la industria, una vez que, y además es muy duro a nivel de calidad, una vez que envías tu hijo, que es tu producto, en un camión... En un camión frigorífico. Todo controlado. Todo controlado. Cadena de frío totalmente controlada. Hay un momento que si lo piensas, es realmente un momento. Terrorífico. A partir de aquí, tiene que haber una confianza y tiene que haber unos procedimientos de que los distintos agentes de la cadena estén haciendo una buena guarda de ese producto, sobre todo los productos que requieren de refrigeración o bien en producto seco. Porque llega un momento en el que ya pierdes, entre comillas, el control y tienes que tener gente que se garante ese control. Claro, al final, si llegamos al consumidor final, que después de ir a un restaurante, lógicamente estrella Michelin, que ninguno se puede permitir, pero una estrella Michelin que tenga personas que caen enfermas es algo que no se puede contemplar, si ya se lo llevan a casa, claro. Tienes que negar una cosa que parece que es... O sea, hay como una lucha entre cero desperdicio y aprovechamiento con calidad de seguridad alimentaria. Claro, porque es verdad que eso se está poniendo de moda. Es, oye, esto no me lo he tomado, ¿te importa si me lo llevo? Y de hecho ellos te proporcionan un envase para que te lo puedas llevar y tal, pero claro, ahí estamos... Hay unos grandes impuestos actualmente al plástico, que eso también es importante. Entonces, claro, estamos cargando de responsabilidad, creo que estamos cargando de responsabilidad a establecimientos que no deberían tenerla. Hay una nueva tendencia que todavía cuesta bastante dinero, sobre todo en producto crudo, ¿no? Cuando compras filetes y tal, esto va a pasar en breve. Son etiquetas inteligentes. Esas etiquetas que van a cambiar de color... Estas son chulas. Van a cambiar de color indicándote la frescura del producto. Entonces ya no va a ser una fecha de caducidad. Va a depender de cómo manipulas también tú el envase que compras, porque claro, la etiqueta lo que te va a decir es cómo está. Pero claro, si tú lo hubieras mantenido con frío, cadena de frío, y en tu nevera, te habría aguantado más días. Si haces el de trastadas, pues igual te aguanta 10 minutos. Y cuando vas, pues aquello tiene un color... Eso creo que es el futuro, ¿no? Realmente, y eso a un bar tú no le puedes poner esa responsabilidad. Es que eso es un disparate. Pero tampoco es tan difícil... O sea, también es muy importante, por ejemplo, luego cómo yo descongelo ese alimento, luego cómo yo lo congelo otra vez, en qué envases, cómo lo separo... ¿Qué es lo más de llevar las manos a la cabeza os habéis encontrado? Yo luego os cuento una anécdota que tengo muy buena. A ver, esto, por decir de malas prácticas, los bares tienen muy buenas prácticas, pero una muy mala práctica. Pocas cosas pasan realmente, ¿no? O sea, realmente... Pero es por la cantidad de personas que van a un bar. O sea, el Burger King o el McDonald's no se pueden permitir eso. Pero el bar del barrio, sin tóxicas a tres, no sale en la prensa. Ya. Pero no creo que tengas una buena prensa allá en el barrio, ¿eh? Bueno, eso es, ha perdido el cliente. Lo que ocurre es que hay una prensa local y al final estamos hablando de estos grandes grupos que muchos, puedo decirlo, cotizan en bolsa. Hay cuestiones en las que tienes repercusiones económicas en el lugar y económicas a nivel mundial y de imagen que aún están menos dispuestos a sufrir, ¿no? Es decir, fijaos que siempre las ganas que se le tienen a McDonald's de pillarle en un renuncio, digo, por decir una gran marca. Hijo, si estamos atentos, es que habría que remontar a saber cuál es la última vez que en todo el mundo pasó algo, ¿no? Que está dando de comer, pues eso, si somos 6.000 millones, pues debe de dar... No hablamos de nutrición, ni hablamos de otra cosa. No sé cuántos miles de millones de comidas al año da. Y no pasa nada. Y no está pasando nada. Y esto no es una cuestión de defender McDonald's o no. Digo, es como esas marcas otras. Es decir, son las que más se han tenido que garantizar que estén dando un producto que en el que su consumo no está pasando, te puede gustar más o menos, con el prácticamente sabor, etcétera, pero que no te ocurra absolutamente nada. Eso no quiere decir que el bar de barrio le dé igual, como bien dices. Al bar de barrio ocurre esto y tiene un problema. Pero, entre comillas, solo cierra la familia que tiene ese restaurante, que es un drama, pero es una familia. Y ya no hay más. Y tampoco es lo que tú dices, no lo conocemos. No miles de personas. ¿Y cuál es lo que más aberrante se habéis encontrado? A ver, aberrante lo puedes ver demasiadas veces. Que hayáis dicho, ostras, ostras, ostras. Es la tortilla encima del mostrador sin frío. Directamente. Ya está. Y con el huevo allí, ¿no? Se utiliza huevo pasteurizado. Vale. Eso viene envasado, controlado. Es huevo con el que tú utilizas en casa. Sí, como la leche que está pasteurizada para quitar los microorganismos. Entonces, se echa tal. También se puede utilizar huevo, pero tienes que tener unos controles sanitarios muy grandes. O sea, que puedes conseguir utilizar huevo fresco en tu establecimiento si reúnes unos requisitos. Sí, pero nadie se la juega. Normalmente compras el huevo pasteurizado. ¿Por qué? Porque tú no puedes cumplir todos los requisitos que te van a exigir. Pero si ese huevo está pasteurizado, a pesar de que esté pasteurizado, pueden crecer microorganismos si lo tienes encima de la... Si no, guardas la cadena de frío. Tú un alimento cocinado, cuanto menos tiempo esté a 38 grados, mejor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cocinarlo e inmediatamente enfriarlo. Y lo más rápido posible. En la industria tienen abatidores de temperatura. Cocinan, meten en una máquina y en muy poco tiempo baja la temperatura a la temperatura de 4 o 5 grados. Claro, tú en un bar no tienes esos dichos. ¿Y qué nos llevamos a la playa entonces? Porque cualquier cosa que nos llevemos a la playa ya no vale. Yo, por ejemplo, que yo soy playero y me llevo mi ensalada a la playa, que es una ensalada que podría aguantar bien. De patata, por ejemplo, con anidón resistente. Yo la saco a 4 grados, 6 grados, lo que conserve. Sí, pero yo prefiero también la gente que vende comida en la playa. Ah, bueno. ¿Ahí qué hacemos? Yo no tocarla. Los famosos puestos de bollos por la tarde en Andalucía. No, no, yo prefiero pedir muerte. Qué susto. Sin conocer cada caso, en un principio yo no lo compraría porque no sé si la ha sacado de un capó de coche que ha estado 15 minutos a 38 grados o lo acaban de traer. No es desconfiar en la persona en concreto. Digo del proyecto en general, ¿sabes? De la propuesta en general yo no la compartiría mucho. Pero vamos, no hace falta irnos tan lejos. Yo trabajo mucho con bodegas y lo que decíamos en el sector del vino de cuando tu producto que lo has mimado tanto tiempo lo pierdes de tu control. Y, por ejemplo, en la hostelería. Hay mucha hostelería que lo cuida muy bien. Pero si nos fijamos dónde suelen estar en ocasiones las botellas en España, con las temperaturas que se alcanzan en España, dónde están expuestas y dónde están colocadas durante mucho tiempo, es para pensárselo. ¿Te refieres? No tanto al sol, incluso solo por la temperatura o, por ejemplo, un sitio clásico suele ser en el punto de refrigeración, en los laterales, estar metido a las botellas, posiblemente donde está saliendo la fuente de calor de la nevera. De la nevera. Que entiendo que no hay mucho espacio, pero si lo pensamos es, volvemos al principio, estamos viviendo todo un producto mimado durante años, viaja por España, llega a un restaurante, lo ha tenido un distribuidor a la temperatura ideal, esperemos, llega a la hostelería y hay hosteleros que lo cuidan muy bien porque tienen un lugar de guarda y disposición controlado y otros en los que no sabes si la botella que has tomado lleva toda la ola de calor puesta afuera, aunque no le de sol directo, te vas a morir, nadie se va a intoxicar, pero me refiero también a características organolépticas. Al final somos un sector, bueno, el sector del vino en España que es tan potente y que cuida tanto por la calidad del mismo, dices, joder, qué pena porque justo antes de que le llegue al consumidor a lo mejor resulta que dice que este vino está muy malo y a lo mejor si lo hubiera probado nada más llegar hubiera opinado lo contrario, lógicamente es difícil cuidar los vinos en España con las temperaturas que se llegan, pero eso es muy clásico. Yo cuando llego siempre, yo a un bar cuando voy a pedir, que yo casi generalmente pido vino, me fijo bastante en cómo tienen la zona de refrigeración donde tienen las botellas y si no, bueno, pues me pido otra cosa para garantizar que no me va a pasar nada, pero que bueno, que para tomarme un buen vino, pues quiero estar seguro de que el vino está medianamente bien guardado. ¿Y los puestos de feria, por ejemplo? Ay, estas muy buenas. ¿O los full tracks, estos que están ahora tan de moda? No, no, son diferentes, es diferente. Es diferente, vale, ¿cómo diferenciamos? Mira, te voy a contar una anécdota que creo que al público le va a gustar. En un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, yo me he dedicado muchos años a la auditoría de calidad y seguridad alimentaria y me encargaron a auditar la seguridad alimentaria y la calidad de puestos de feria en las fiestas del pueblo. Pues el primer día era como una película de miedo. El primer puesto que llego, abro un arcón congelador que tenían y empiezo a sacar producto y mirar fechas de caducidad. De los cuatro primeros, los cuatro, producto caducado. Claro, iban congelando, recongelando, descongelando y volvían tal. Luego, cuando lo cocinaban, lo de la cadena de frío, ni en foto. Había plásticos, mamparas que estaban rotas. Las prácticas de manipulación eran de película de miedo. ¿Qué sucede? Que no es un bar, es un puesto de feria. Que tampoco tienen mucho. No tienes ni la formación, ni espacio, ni las condiciones. Pero no debían tener la formación. Sí, el carnet de manipulador que hablábamos. Pero tú puedes tener el carnet de conducir y vas por una carretera y pones 120 y vas a 120, pero también puedes ir a 240. En principio, por poder, no debes hacerlo, ¿verdad? Pero un poco de conocimiento básico deberían de tener, ¿no? Otra cosa es que lo tengan, otra cosa es que lo apliquen, ¿no? Eso es. O sea, tú puedes tener el conocimiento y luego no te es útil o no quieres o no estás concienciado. Es una cuestión de conciencia también, ¿no? Pero te la estás jugando. No, porque es tan fugaz el contacto con el cliente que no da casi ni tiempo. Vale, que esa reclamación nunca va a llegar, ¿no? Claro, es muy difícil. Los food truck es otra cosa, porque normalmente es como un bar en chiquito, que además les aprietan bastante porque la legislación también les aprieta. Y tienen todo muy bien estructurado, todo colocado, si te fijas, todo acero inoxidable, todo muy chulo. Es como un bar, pero chiquitín. Claro, tienes una infraestructura pequeña, pero hay una infraestructura técnica suficiente que te permite tener un control del frío, del calor y tal. Otra cosa es que manipules bien o mal. Entonces, es otra historia, es otra guerra. No podemos comparar una cosa con la otra. Y de hecho, y en España creo que es especialmente exquisita en esta legislación, porque siempre cuando lees sobre estas cuestiones, muchas veces se comparan con otros países, con Estados Unidos, en países en los que, por ejemplo, estos food truck, esta comida callejera, tiene una legislación mucho más laxa. Es decir, en eso en España, curiosamente, todo lo que es el mundo alrededor de food truck tiene unos controles, son no muy distintos desde un hospedero o un restaurante. Con lo cual, también, bueno, pues al final tienen que tener también, pues es un reto logístico el dar de comer en esa pequeña furgoneta a tanta gente, es un reto. Pero las ferias, sí, las ferias, esto habría que darle una vuelta. ¿Y creéis, por ejemplo, que la moda que hay ahora de las cocinas abiertas dan más seguridad a ti como cliente, el hecho de estar viendo que se está cocinando, la limpieza de la cocina, todo eso, por lo menos a mí me lo da. Es un ejercicio de transparencia, creo que, excelente. O sea, cuando tú abres tu casa, a cómo manipulas, es porque estás seguro que lo estás haciendo bien. Estás concienciado. Si no, no lo enseñaría. Claro, tú las miserias las escondes, ¿no? Eso es un punto fuerte. Yo creo que esas mamparas ayudan mucho, sobre todo a personas como nosotros, ¿no? Que hay mucho más personas que tienen criterio, ¿no? Que los que estamos aquí hoy, lógicamente. Y te asomas y dices, ole. Sí, de hecho, responde también a una tendencia casi de la sociedad, ¿no? Es decir, yo creo que en los últimos años el consumidor, vamos, las personas, los ciudadanos, pedimos de todo. O sea, a las instituciones públicas, a todo en general, transparencia, información, contacto con nuestros políticos, nuestras marcas, nuestras industrias. Es una cosa que estamos buscando. Y todo lo que es eso, hacer transparente esa relación y que tú puedas ver cómo se cocina una cocina sin ser obligatorio. Lógicamente, aquí nadie dice, hay cocinas maravillosas que están tapadas. Pero si lo enseñas, no es porque no tienes nada que esconder. Y de hecho, está claro que es algo que gusta y que da seguridad al consumidor porque las grandes marcas han apostado por ello. Hay que ver cómo se cocina ahora o qué capacidad tienes de verlo tú, las grandes marcas de hostelería que estábamos hablando, cómo tú enseguida puedes ver. Como cocina. Es decir, son los primeros que han visto que al final eso, que la calidad no solo es buena hacerla, sino también es bueno mostrarla porque la gente lo está valorando. Al final, mostrar cómo haces las cosas a la gente le da mucha seguridad. Si está con este ventanal que veo aquí, entiendo que… Les estoy viendo. Les estoy viendo. Una mala práctica la vas a ver. Eso, como estén haciendo alguna barra basada, la voy a ver. Si cae algo al suelo, lo cogen, lo van a poner allí, lo vas a ver. Entonces, claro, me imagino que en estos sitios la formación al empleado es mucho más potente que solo el carnet de manipulador. Porque también hay que formar, creo que hay que formar muy bien al profesional de hostelería en cómo hace las cosas, no solo desde el punto de vista de calidad de seguridad alimentaria, sino cómo se comporta. Que sea un profesional realmente y que tenga esa conciencia de poder ser un profesional que puede enseñar lo que hace sin tener que esconder una cocina para que nadie vea lo que tengo haya acumulado, o los programas estos… Acordaros, acordaros de Chicote, ¿no? Claro, es lo que… No quería hacer yo referencia, pero ya la haces tú, entonces está bien. Claro. Aquello nos hizo ver las cocinas desde otro lado, ¿eh? Claro, ahí te enseñan los extremos. Sí, me imagino. O sea, ahí te están enseñando… Sí, pero cuida con los extremos. Yo lo llamo garajes, los garajes. Entonces, los garajes… Pero existen en realidad, ¿no? Garajes hay, garajes hay. Entonces, lo que hay que evitar es esto, ¿no? El garaje. El sitio realmente donde no hay ni conciencia, ni la va a ver, y por mucho carne que le pongas, da lo mismo, no tienen sensibilidad. ¿Qué sucede? Que cuanta más sensibilidad… Tienes más sensibilidad cuando además sabes que te controlan, ¿no? ¿Qué sucede en los bares y restaurantes? A diferencia de la industria. Que en la industria la inspección sanitaria va mucho. Para que vayan a un bar, muy difícil, muy difícil. ¿De qué depende? ¿De las comunidades? ¿De los ayuntamientos? Claro, es que depende del ayuntamiento de turno y que tengan los recursos. Si tú tienes 10 inspectores, lógicamente vas a ir primero a donde más riesgo hay que la industria, que es donde más lío puede haber. Sobre todo es el punto gordo, ¿no? Es decir, al final recursos son limitados, tú tienes X personas haciendo controles, más o menos hay industrias alimentarias en España, por dar un número aproximado, estamos hablando de que puede haber 30.000, 30.000 aproximadamente. Es más fácil vigilar 30.000, que es más el lugar desde donde salen millones de litros o de kilos de producto, que tener que ir a cualquiera de los 150.000 restaurantes en las que hay que dedicar esa misma hora, digamos, en una misma hora te da más tiempo a detectar problemas de millones de kilos y en otros sitios te da tiempo de detectar problemas en pocos kilos. Digo, por resumir un poco el coste de oportunidad. Entonces, al final, yo también entiendo a los organismos que están controlando que digan, hombre, pues yo voy a ir primero a la industria, en el que así por lo menos me garantice lo que decíamos, que esta parte inicial del producto vaya bien. Y luego, pues ir al canal cuando ya salta más la liebre, cuando llevan a la denuncia. ¿Y vosotros a la hora de elegir un restaurante para ir a cenar? ¿Qué? ¿Os volvéis locos o no? Unos tips, porque claro, de repente, ¿cómo hacemos? ¿Leemos con reseñas de Google o cómo se me refiere? ¿Leemos reseñas de Google o cómo va la cosa? Nos gastamos bastante dinero en restauración. ¿Os asomáis así un poco a ver si se ve algo de la cocina? Al final, ¿sabes lo que pasa? Que te guías mucho más por qué se come allí, ¿no? Te guías mucho más por lo lúdico. ¿El tipo de plato? Claro, pues sabemos los sitios de cocido, o sabes los sitios donde ponen aquella tortilla que te gusta, o sabes, bueno, pues vas viendo sitios y además compartimos mucha información. Hemos ido hoy por la calle andando y hemos dos sitios que casi entramos, pero no había sitio, pero ya conocíamos y queríamos ir, ¿no? Nos guiamos mucho por la red social, por las opiniones. Así que miráis todo eso. Pero cuando estás dentro intentas relajarte a nivel profesional. Eso sí, si tú ves un pelo que a un cliente normal le llama la atención, a nosotros nos escandaliza. Porque eso es innegociable. No, claro, evidentemente. Es un indicativo. Claro, es que eso dice muchas cosas de lo que está pasando. Entonces, claro, a ti te paraliza la comida. No, es que ya no puedes, no puedes. Claro, es como un indicativo, es como un famoso anécdota musical. Hay un grupo muy conocido que es famoso porque en su contrato cuando lo llevas de gira hay un elemento que ponen que es que en los M&M's no puede estar los de sabor de piña, ¿no? Y todo el mundo dice, joder, qué tíos más retorcidos. Y básicamente es un elemento de control que lo pusieron en su momento para ver si la gente, los managers, etcétera, bueno, la gente que va organizando la gira en distintos sitios, se lee sus condiciones. Para ver si realmente cumple la última. Si por lo menos quita la piña, entendemos que la B, el OT tiene que ser de este tipo, la prueba de sonido tiene que ser de tantas horas que realmente por lo que van lo están cumpliendo, ¿no? Esto es un poco, salvando la distancia, es algo parecido, joder. Un cubierto sucio. Yo creo que antes la prueba era ir al baño, ¿no? Si el baño estaba mal, o ahora incluso, ¿no? Si tú vas al baño y el baño está mal, dices yo de aquí me voy. Totalmente. Creo que eso es una prueba de fuego. Yo creo que también el personal indica mucho. Las manos, ¿no? El vestuario. La higiene general y cosas. Yo creo que por la vista entran muchas cosas en un restaurante. Cuando te traen un plato cómo está cocinado, cómo está hecho... Pero ahí ya estás. Dice mucho. Ahí ya estás dentro. Sí, claro, claro. Yo quiero tips para ahora dirigirlo. No, pero una parte del vestimiento. Y desde luego, yo estoy de acuerdo con muchos críticos gastronómicos que uno de los aspectos que valoran siempre es el lavabo. Para mí el lavabo es fundamental. Fundamental. Es decir, lo meten al nivel de cómo está la comida, cómo está el café y cómo está el pan. Lo meten como un elemento más. Es decir, café, pan, servicio, baños. Me parece fenómeno. Y a mí me parece que es un indicativo muy claro. Y lo mismo que decimos. A mí me sorprende que un sitio que debe ser pulcro, solo tenga sucio el baño de hombres y mujeres. Me sorprendería mucho. Yo creo que es un indicativo. Es un poco el... Un sitio de gente tiene el baño limpio. Pues nos quedamos con eso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer cuando lleguemos a un restaurante, lo primero, ir al baño. Lo primero. Si ese baño está limpio, ya tenemos una buena pista. Como está el baño, yo creo que con eso podemos terminarlo. Limpieza, carta, baño, alérgenos y personal, ¿no? Yo creo que con eso podemos elegir un buen restaurante. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, José Manuel Gil y John Zubia. Yo creo que hemos pasado un rato agradable y sobre todo espero que la gente haya aprendido muchas cosas. Gracias. Muchas gracias a ti. A vosotros. Me imagino que muchos de vosotros, después de haber escuchado el programa, os está viniendo la imagen o la idea, la sensación en la cabeza de que lo hacemos todo mal. Bueno, tranquilos. Es decir, vamos a empezar por lo que está a nuestro alcance y lo primero yo creo que sería poner orden en la nevera. Es muy importante que la nevera esté limpia y sobre todo es muy importante que sepamos colocar los alimentos en la zona adecuada de la nevera para que no haya, por ejemplo, esto que hablábamos durante todo el rato de la contaminación cruzada. La nevera tiene dos zonas. La parte de arriba es la parte que tiene menor temperatura y luego la parte de abajo es la que tiene la mayor temperatura. Los alimentos que están ya cocinados, los yogures, los lácteos, deberíamos de colocarlos en la parte de arriba, en la parte superior de la nevera. ¿Por qué? Los alimentos que están cocinados porque ya me los voy a comer así y así evito que pueda caer algún alimento o algún líquido o algún jugo de algo que tengamos en la nevera, como por ejemplo un pescado que está descongelando o un pollo. Y los lácteos porque realmente no necesitan tener una temperatura tan elevada. En la parte de abajo de la nevera colocaríamos, sobre todo si queremos descongelar o si tenemos alimentos frescos, lo ideal es que estén colocados sobre una rejilla para que esos jugos que desprenden se almacenen en esa rejilla y en un envase que sea totalmente hermético. Para el tema este que decíamos de la contaminación cruzada, es decir, para que no haya jugos o líquidos que puedan caer en otros alimentos que luego me vaya a comer. En el cajón podríamos colocar las frutas. Cuidado con las frutas. Es preferible no lavarlas para no aumentar la humedad y no favorecer así el deterioro de las mismas. Hay frutas y verduras que nunca se deben guardar en el frigorífico, como pueden ser por ejemplo los tomates, los plátanos, las patatas, sino que deberían de colocarse fuera de la nevera. Y un último consejo, si tu frigorífico todavía es de los que traen la huevera colocada en la puerta, los huevos nunca deben ir en la puerta, porque cada vez que abrimos hay un cambio muy brusco en temperatura, es decir, los huevos deben ir en el interior del frigorífico. Os animo a que vayáis colocando vuestra nevera poco a poco y por mi parte nos escuchamos en el próximo programa. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.